En nombre de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, le damos una cordial bienvenida al primer conversatorio de mujeres en ciberseguridad, haciendo Juntas en Tecnología y Ciberseguridad, realizado en el marco del mes de la Concientización en Ciberseguridad 2020. Esta tarde nos acompañan las ingenieras Silvia Batista, coordinadora del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información, CECIR Panamá. Lisbeth Plaza, vicepresidente y líder de la región Multicountry Area de Women in Cybersecurity, Wonti. Susana Lau, presidenta de Women in Engineering de la sección de IEE Panamá. Erika Valdés, líder de capítulo de Women of Security, JUSEC Panamá. Stacy Guevara, representante de IGFM Internet Society, capítulo de Panamá. Para dar formal inicio a este evento, se unirá a esta sala la ingeniera Silvia Batista, coordinadora en IG del CESCIR Panamá, quien se dirigirá a todos ustedes con unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Me complace darles la bienvenida al primer conversatorio de Mujeres en Ciberseguridad, evento que hemos preparado en conmemoración del mes de la ciberseguridad, con la finalidad de promover una cultura en ciberseguridad en la sociedad panameña. Nos llena de alegría poder reunir en esta sesión a un grupo de excelentes mujeres que representan a organizaciones panameñas que trabajan en beneficio de la tecnología y la ciberseguridad. Ellas conversarán con Lisbeth Plaza, quien será la moderadora y representa a un grupo de mujeres que trabaja en beneficio de la ciberseguridad a nivel de la tecnología. Estoy segura que este conversatorio será muy enriquecedor para toda la audiencia. Rescato el título del conversatorio, Creciendo Juntas en Tecnología y Ciberseguridad. Estoy convencida que si trabajamos juntos podemos lograr mucho más. Les exhorto a poder unirse a cada uno de los eventos que desde la Autoridad de Innovación Gubernamental ofrecemos a cada uno de ustedes para crecer cada día en este tema. Es de suma importancia para una vida digital segura. Invitamos a los participantes a visitar la cuenta de la entidad en las redes sociales arroba IG es innovación. Nos complace iniciar formalmente el primer conversatorio de mujeres en ciberseguridad creciendo juntas en tecnología y ciberseguridad. La moderadora de este panel es la ingeniera Lisbeth Plaza, vicepresidente y líder de la región Multi-Country Area de Women in Cyber Security, Bonzi. Ella es una profesional venezolana con más de 15 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad. Apasionada por temas de equidad, diversidad, inclusión y desarrollo de la mujer latinoamericana. Posee una ingeniería en sistemas, convención en gerencias y finanzas. Además, cuenta con especializaciones en tecnología de información y comunicaciones. Ha desempeñado cargos como gerente de territorio para Colombia, Venezuela, Caribe y Centroamérica en licencias online, gerente de canales para Nord Latin America en FireEye. De igual manera, es miembro de la International Society of Female Professionals, global member de Internet Society Colombia Chapter y afiliada a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Queda con ustedes la ingeniera Lisbeth Plaza. de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Telecomunicaciones con Máster en Tecnología y Información. Adicionalmente, fue becaria de Fulbright Tennessee de Carnegie Mellon University en Estados Unidos. Pero en el año de 2015, ella fundó una compañía llamada Etialat, una empresa de tecnología ofreciendo soluciones web y móviles a empresas y emprendedores. Le asignaron los temas, le apasionan, perdón, los temas de emprendimiento y apoya las iniciativas de empoderamiento femenino. Así que realmente para mí es un honor estar acompañada de esta gran profesional. Adicionalmente, maneja la pasión y maneja todo lo que tiene que ver con la igualdad de género en el área de tecnología. Y es actualmente presidente de WE, que es el grupo de afinidad Women in Engineering de la IEEE de Panamá, que busca inspirar y promover a mujeres a interesarse por STEM y dar visibilidad a mujeres en áreas de ingeniería y ciencias. Entonces, nos va a acompañar Susana. Adicionalmente, también nos va a acompañar Erika Valdés de GUSET, Panamá. Erika es licenciada en redes informáticas y con una maestría en seguridad informática, ingresada a la Universidad Tecnológica de Panamá. Ella ha tenido más de seis años de experiencia en el área de networking y de servicios administrativos. Actualmente, posee una certificación de consejada Security Plus y es el líder de Women of Security, GUSET, en Panamá. Como parte del cuerpo de líderes del capítulo, promueve todo lo relacionado con el empoderamiento de las mujeres en el área de la ciberseguridad. Así que también es un placer, Erika, tenerte con nosotros la tarde de hoy. Y para finalizar, quiero presentar a Stacy Guevara. Stacy Guevara es ingeniera de redes informáticas. Es magíster en seguridad informática. Tiene una especialización en ciberseguridad. Adicionalmente, tiene experiencia profesional en el campo de tecnología, seguridad de la información y mejorar todo lo que tiene que ver con procesos en el sector de telecomunicaciones, bancario y eléctrico. Y para finalizar, es apasionada por la ciberseguridad y le encanta compartir sus conocimientos con otras mujeres. Así que les doy la bienvenida, por favor, a estas grandes, a estas tres mujeres que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto y gracias por la presentación. Aquí muy contenta de estar aquí conversando con todas ustedes, grandes mujeres, representando todas las áreas de ciencia y de ingeniería. Así que para mí, muy contenta de compartir el día de hoy. Excelente, Susana. Y cuéntanos tú, Stacy y Erika, ¿cómo se encuentran hoy en la tarde? ¿Qué se siente estar en este gran panel en el primer conversatorio de mujeres? Gracias, Lisbeth. La verdad quiero agradecer de igual forma a todos los organizadores por permitirme estar aquí y poder conversar con ustedes. La verdad me siento muy feliz de estar con mujeres como ustedes, muy inteligentes y hermosas, en esta tarde para hablar acerca de estos temas que son tan importantes. Claro que sí, claro que sí. Erika, cuéntanos cómo te sientes, cómo estabas la tarde de hoy. Bueno, creo que mi sonrisa lo dice todo. Realmente estoy muy contenta de estar aquí con tan excelentes damas. Realmente para Uset es un gran orgullo que la parte de organización nos haya contemplado para este primer conversatorio. Realmente para nosotros es como que un gran hito dentro de nuestro capítulo y nada, estamos muy orgullosas y también muy orgullosas de participar con damas como ustedes. Claro que sí, me encanta, me encanta. Bueno, yo soy una persona súper curiosa y como saben, como ya mencionaron al principio, yo soy vicepresidente de una organización de mujeres. Así que estar con otras mujeres que forman parte de otras organizaciones y en Panamá, me encanta estar de verdad conversando con ustedes. A mí me gustaría conocer de cada una, porque sé que están en organizaciones distintos, un poco de sus organizaciones, cómo surgieron, desde cuándo están en Panamá. Entonces, no sé si ya que estamos contigo, Erika, no sé si nos puedes comentar tú en este momento, un poco de tu organización, desde cuándo surgieron, cuánto tiempo están. Cuéntanos un poco de ustedes, por favor. No te estoy escuchando, no sé si todo el público te escuche. Sí, sorry, aquí estoy de nuevo ya. Sí, sí, Lisbeth, mira, nosotras somos como que estamos pioneras, se puede decir, porque iniciamos en noviembre del 2019. Nuestro capítulo está como que bien recién, pero nuestro capítulo se concretizó, o sea, se formalizó en Panamá en noviembre del 2019. Este es un capítulo internacional y por la motivación de la comunidad dojo, mediante profesor Snape, nos convocó a mí, a otras compañeras, a Stephanie, a Sheila, que son mis otras dos compañeras que nosotras llevamos, como se dice, el capítulo aquí en Panamá. Bueno, dimos forma ya entonces a Woodset Panamá como tal en el 2019 y para nosotras fue como que, wow, Dios mío, ¿qué nos espera? Para enero hicimos nuestro primer miro, muy contentas, tuvimos un gran auge de participantes y nuestro objetivo en sí es fomentar, motivar, entusiasmar a chicas que no tienen conocimientos en seguridad. Pero que les apasiona, que quieren aprender, que buscan esa sed de conocimiento en temas de ciberseguridad o seguridad de la información. Nosotras le decimos a esas chicas, mira, aquí está tu espacio, puedes venir, quieres conocer a otras chicas en estas áreas, también eres bienvenida. Realmente no nos inclinamos por temas de religión ni temas de sexualidad, nada de eso. Nosotros no buscamos eso. Si eres chica y te apasiona y es lo que buscas, Woodset es tu capítulo. Vale, excelente. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, ahora me encantaría escuchar a Susana. Cuéntanos, Susana, un poco de ustedes, de la organización, cómo surgieron, cuánto tiempo tienen en el mercado. Cuéntanos un poco sobre ustedes. Sí, muchas gracias, Lisbeth. Bueno, como mencionaste al principio, yo soy parte hoy día de WEA, que en inglés es Women in Engineering. Es un grupo de afinidad que busca realizar actividades para promover a mujeres en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, en STEM en general. Y WEA, lo bueno es que es parte de una institución mucho más grande, que es el de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que, como ustedes sabrán, es una organización a nivel mundial que busca promover temas técnicos, profesionales, educativos, en diferentes áreas, no solamente ingeniería eléctrica, que a veces piensan que es solo ingeniería eléctrica y electrónica, pero cubren muchos capítulos técnicos como biomédica, ciberseguridad, computación, telecomunicaciones, y realmente es un grupo que busca dentro de WEA, que es el grupo de afinidad dentro de la IEEE, realizar este tipo de actividades para promover a las mujeres, y que más mujeres no solamente entren en áreas de ciencia y tecnología, de STEM, sino que también se interesen en tomar puestos de liderazgo, que eso también es algo que hace falta ver en las mujeres en estas áreas técnicas. Claro, espectacular todo lo que nos has contado. Ahí mencionaste ingenieros electrónicos y eléctricos, no sé si son las únicas ingenierías o aceptan también otras, ¿no? Como te comentaba, el nombre comenzó como ingeniería eléctrica, pero en verdad está compuesto de muchísimos capítulos técnicos, o sea, a nivel mundial son más de 2.116 capítulos, y descubre, como les decía, telecomunicaciones, biomédica, aplicaciones industriales, robótica, y también, ¿qué les puedo comentar? Son muchísimos capítulos técnicos en cualquier área que ustedes se imaginan de ingeniería, está cubierto, tiene su comité, el voluntariado tiene, trabaja para crear estándares, para crear congresos, capacitaciones, de todo tipo de actividades orientadas a estas áreas técnicas. Excelente, buenísimo, Susana, gracias por compartirnos la información. Ahora Stacy, también, bueno, has quedado desde último, pero vamos a estar conversando entre las cuatro en este espacio maravilloso, así que Stacy, cuéntanos un poco sobre ISO, sobre esta gran organización, desde cuando están en Panamá, cuando abrieron, porque sabemos que tienen presencia mundial, así que cuéntanos un poco de eso, Stacy, por favor. Sí, claro, gracias, Lizbeth, mira, realmente la sociedad de internet, Internet Society, ISO, es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que lo que promueve es poder desarrollar el internet en Panamá, creado para servir como punto de referencia nacional, social, educativa y de políticas relacionadas con el internet. Realmente el objetivo que tenemos es promover el desarrollo abierto y evolución del internet, sus servicios y contenidos para el beneficio de todos dentro de la República de Panamá. Estamos desde el 2017, teniendo varios actores de la parte de gobierno y sociedad civil. De igual forma, también en este año hicimos lo que fue el IGFEN, junto con otras organizaciones como el PANDETEC y NICPANAMÁ, que lo que busca es buscar un espacio para las mujeres para compartir, aprender, reflexionar sobre cómo nosotras habitamos, cómo nos desarrollamos y cómo podemos estar seguras en internet y un ecosistema digital. Maravilloso, yo te digo algo, yo soy fiel seguidora del internet, yo no puedo vivir sin el internet, bueno, sin el celular, pero sin el internet, es imposible, no me imagino estar aislada, no, no, definitivamente, de hecho, también formo parte de ISOC, pero en el capítulo de Colombia, de Bogotá, y me parece una organización maravillosa. Entonces, bueno, ya que estamos hablando contigo, quiero que aprovechemos el espacio y nos compartas cuál ha sido el mayor reto que has tenido ISOC y que has tenido tú en todo lo que tiene que ver con el manejo de la ciberseguridad y la tecnología. Cuéntanos un poco de eso para luego ya seguir conversando con Erika y con Susana. Sí, claro, realmente el mayor desafío que hemos tenido a nivel de grupos es el voluntariado, para que nos puedan apoyar con todos los temas de las iniciativas del capítulo, de que puedan participar en cada una de las diferentes iniciativas que se realizan dentro de ellas. Entonces, es bien importante poder así como buscar que se involucren y también el empoderamiento en cada una de estas iniciativas que dan valor para el capítulo, igual para Panamá en temas de internet y gobernanza y de mujeres. Bueno, y a nivel personal, al inicio de cuando empecé a trabajar, pues un poquito el desafío fue trabajar en equipos de trabajo donde solamente habían hombres y yo era la única mujer, y lograr demostrar de que contaba con los conocimientos técnicos igual que ellos y poder liderar proyectos que requerían de cierto expertise técnico. Eso fue uno de los retos a nivel personal y creo que para mis compañeras igual. Sí, me imagino que sí. De hecho, he escuchado en muchas mujeres este tipo de retos y desafíos personales y a nivel de organización, pues sí, yo te invito, las invito a trabajar como grupos en conjunto, ¿no? De la mano, aprovechando que los tres están en Panamá y desarrollar esas habilidades blandas de las mujeres para que se atrevan a participar activamente en este tipo de organizaciones que ustedes activamente han creado en pro de desarrollar a las mujeres en el mundo de internet, de tecnología, de ciberseguridad, de ingeniería en Panamá. Entonces, me parece excelente lo que me has comentado, Stacy. Me gustaría escuchar ahora nuevamente a Erika. Erika, cuéntanos un poco cuál ha sido tu reto, tu reto personal y el reto de la organización en Panamá. ¿Cuál ha sido ese reto? Compártanos un poco la información. Sí, en efecto, comparto el mismo pensamiento de Stacy. Creo que para las mujeres en el área de tecnología se hace muy difícil a veces hacer entender que tú como mujer eres capaz, pues. Y más en una área donde sí sabemos hay una gran mayoría de hombres, per se, pues. Entonces, sí se te hace un reto de que, oye, te vean como que no importa, por lo menos a mí, a mí, en mis primeros trabajos me pasaba mucho como que, oye, no, no te preocupes, no te tires al piso, no hagas ese cable. Oye, pero tranquilo, yo sé hacerlo, sé hacer un RJ45, tranquilo, puedo tirarme al piso y tirarte un cable. Exacto. Y siempre es un reto, pues, siempre es un reto y cuando das ese punto donde ellos te ven que eres capaz, que eres ya, cambia la perspectiva incluso. Pues, yo tuve muchos jefes que nunca me pusieron barreras, incluso siempre me dieron el apoyo, gracias a Dios. Y creo que eso siempre ha sido como el motor, recordar de dónde vienes, cómo vienes, qué hiciste. Y para demostrar, para incluso incentivar a las chicas que no se desanimen, que sigan adelante. Y nada, para mí casi que fue lo mismo que este hizo, o sea, siempre ese reto como mujer realmente. Y bueno, a nivel del capítulo, sí, todo el tema de la organización, todo el tema de hacer crecer usted, de que no conozcan, de que sepan quiénes somos. Sí, siempre ha sido un reto. Y con el factor pandemia ha sido como un poquito más fuerte el hecho de buscar que las chicas participen y todo esto. Indistintamente de ello, hemos tenido varios miro donde hemos tenido gran, gran participación de ellas. Pero nuestro capítulo se caracteriza también por el hecho de tener contactos físicamente, en el sentido, oye, vamos a una reunión, o reúnámonos aquí. O sea, y esos son los lazos que realmente hacen que el capítulo se fortalezca más. Yo pienso que ha sido un gran reto en este sentido, como les comento, pero nada, estamos en ello. Así que nosotros estamos como el viento en popa. Y te invito, te invito, Erika, a seguir, a seguir motivando, incentivando a que sean más mujeres o niñas que estudien, que ahora estén, que una vez que lleguen a la universidad, desarrollarlas para que estén en estas series que son maravillosas. Y cuando hablabas del RJ45, yo me acordaba también en sus inicios, hace, imagínate, hace 16, 17 años que yo comencé, comencé en un área técnica y pasaba lo mismo. Pero bueno, de verdad que esas son experiencias desde mi punto de vista maravillosas porque uno las ve hasta como jocosas, ¿no? Uno aprende de eso y es una interacción muy, muy interesante. Bueno, ahora nos vamos con Susana. Por favor, Susana, quiero que nos cuentes también cuál ha sido tu reto personal y el reto de tu programa, de tu organización dentro de Panamá. Porque, pues, siempre tenemos retos, ¿no? En el día a día es un reto, los desafíos que tenemos personalmente a nivel profesional. Entonces, quiero, Susana, que nos compartas un poco esa experiencia tuya. Yo creo que tú lo atinaste. Creo que todos los días es un reto. Te puedo compartir algo, bueno, personal. Cuando yo empecé a, en la empresa, cuando yo la empecé a crear, al principio, bueno, estaba más joven. Y, bueno, siempre hay comentarios de tus pares masculinos, ¿no? Siempre hay una subestimación de que quizás no es muy capaz. Y sí siempre existen esos comentarios que son sutiles, pero uno empieza a tomar destreza y darse cuenta de esos comentarios. Y al final del día son retos, pero pueden también ayudarte a sentirte mejor. Porque si te subestiman y al final del día tú haces un trabajo, entregas algo que superas expectativas, quien sale ganando, ¿verdad? Entonces, creo que puede ser también como una ventaja, creo que para mí, pero siempre son cositas que pasan y me pasa bastante al principio. De repente ya no tanto, ya cuando uno empieza a formarse con networking, ya uno se va respaldando, ¿no? En cuanto a la organización, concuerdo con Stacy, con Erika. Nosotros, como somos también voluntarios, el reto más grande es reclutar voluntarios. O sea, siempre es un tema porque hacemos muchas actividades, pero siempre todos tenemos nuestras responsabilidades. Y a veces no sacamos tiempo, pero al final del día hay que dar ese mensaje, ¿no? De que el voluntariado siempre, a pesar de que uno pone su granito arena en la sociedad, también retribuye de alguna manera. O sea, siempre hay una conexión, una familia, que tú te conectas con otras personas que comparten contigo una meta común. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de difundir para que más personas participen y colaborar entre todos. Yo creo que Panamá es tan pequeño que nosotras tres podríamos crear lazos y muchos eventos en común, muchos más grandes, internacionales. Y creo que es parte de este tipo de actividades. Así que eso sería, ¿no? Tal cual. Mira, les voy a compartir algo desde mi punto de vista que también formo parte de una organización como vicepresidente. Y también como con la posición de líder. Yo no soy una persona de cargo, soy una persona que me gusta remontarme y trabajar de la mano de mi equipo, ¿no? De todas esas mujeres y hombres. ¿Por qué hablo de hombres? Porque yo soy una persona que defiende a capa y espada la igualdad de género, ¿sí? La equidad de género. Y aquí, importante para ustedes, y es una recomendación a nivel mundial, la mujer no es más que el hombre, el hombre no es más que la mujer. Lamentablemente, en algunos casos existe esa diferencia, pero el trabajo en equipo es lo más importante. Y cuando uno se basa en el conocimiento, es uno que lo lleva a uno al éxito. Entonces, estoy segura que ustedes van a ser súper exitosas en sus organizaciones gracias a esos beneficios que ofrecen, a ese trabajo en equipo. Inclusive, el trabajo en equipo es entre organizaciones. Fíjense que hoy ustedes que están aquí, seguramente al salir pueden reunirse y crear actividades en conjunto y que cada una con su especialidad, porque de una u otra forma cada una se especializa en temas distintos, puedan complementarse y poder aportar muchísimo mayor valor a todos los ciudadanos de Panamá. Entonces, vamos a seguir conversando, porque me encanta esto que he ido conociendo un poco de ustedes. Me gustaría conocer algunos consejos que ustedes le puedan dar a la audiencia el día de hoy. Porque muchas de ustedes hablaron de, nos ha sido un reto muy difícil, muy importante el ejecutamiento de voluntarios. ¿Cuál podría ser un consejo para no abandonar todo lo que tiene que ver con el camino de la tecnología, para no abandonar la ciberseguridad, para no abandonar esta experiencia y esta historia tan maravillosa que vivimos diariamente? Entonces, cuéntanos un poco, ya que estamos contigo, Susana, comencemos en esta pregunta contigo, cuéntanos, ¿cuál serían esos consejos que quieres compartir a la audiencia? Sí, bueno, creo que para abandonar el camino, a mí siempre me gusta comenzar esto porque se parte de un punto, ¿no? Para abandonar el camino en tecnología o en ciberseguridad, primero hay que llegar a ese camino. Entonces, yo creo que tenemos todavía un paso muy grande porque hay muy pocas mujeres entrando en el camino de ciberseguridad y tecnología. De hecho, estos días estaba compartiendo con el grupo y vimos las matrículas de la Facultad de Sistema de UTP, que esto lo vimos, y había de 3.000 estudiantes, 2.500 eran hombres y 500 eran mujeres en la Facultad de Sistema del 2020. Entonces, estamos hablando de que no simplemente, o sea, que cuando llegan, abandonan, sino que no hay suficientes mujeres que ya están estudiando en tecnología. Ahora, si de esas 500, algunas se caen en el camino y desertan, entonces, ¿cuántas mujeres quedan estudiando tecnología o ejerciendo la carrera de tecnología y ciberseguridad? Así que, el consejo a esas pocas que están todavía en esta carrera, yo siento que lo importante es hacer mucho networking y hacer el apoyo de peer-to-peer. ¿Por qué? Porque como no hay muchos role models, no hay muchos, ¿cómo le llamamos?, mujeres ejemplos con los que nos apoyemos, a veces se siente como la falta de confianza o el desánimo de continuar, como que no hay oportunidades. Pero yo creo que siempre es bueno buscar ese apoyo en otras mujeres profesionales y aquí doy mucho la hincapié en lo importante es encontrar la figura del mentor. En otros países, no sé si en Colombia, bueno, aquí en Panamá creo que no, si hay mentoría, pero no es tan fuerte, por ejemplo, como en Estados Unidos. O sea, el rol de la mentoría, que tú puedas escribirle a alguien y decirle, oye, mira, yo estoy estudiando en ciberseguridad, quiero saber en qué área de ciberseguridad me especializo aquí en Panamá. Este tipo de guía o de ayuda creo que es, les cuesta mucho a las mujeres encontrarla, entonces creo que ahí debemos partir, empezar a romper esa desconfianza, atreverse más, no tener penas, hablarle a alguien. Si nos ven a nosotras y nos quieren escribir y si usted está en la universidad y nos quieren pedir, pero háganlo, no teman, o sea, lo peor que puede pasar que es que les digan que no y no pasó nada, o sea, no pasó nada. Entonces creo que siempre es atreverse, atreverse y no tener miedo de que, ay, ¿qué pasa si no lo hago? Si no, bueno, ni lo hice, bueno, ya, atreverse. Ese es mi consejo a las mujeres que están ya en el camino de tecnología y ciberseguridad. Susana, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Fíjate que a nivel de mentoría yo he tenido mis mentoras y nosotros en nuestro programa también ofrecemos mentoría y te recomiendo que también en Panamá los manejen. Uno siempre tiene que tener un mentor porque es ese guía, ¿no? Ese guía que le da a uno la luz cuando no se siente un poco perdido. Así que me parece maravilloso y cuando tú decías, no, lo peor que te puede pasar es que te digas que no, es cierto, lo peor que te puede pasar es que te digas que no y el no ya lo tenemos por defecto. En el momento que no intentamos, es un no que ya aceptamos, ¿vale? Entonces, me encantaron tus consejos. Ahora, vámonos, por favor, con Stacy, que te tenemos abandonada. Stacy, cuéntanos un poco cuáles serían tus consejos para no abandonar este camino de la tecnología y de la ciberseguridad. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro, mira, estoy totalmente de acuerdo con Susana de que debemos trabajar en nuestras habilidades blandas como el networking, ya que está bueno que nos conozcamos entre nosotras y que de esa misma forma podamos atraer a más mujeres a esto. ¿Para qué? Para que no tengan miedo, pierdan ese miedo. Si piensan de que no saben algo, todo se puede aprender. Y si nos apoyamos entre nosotras más, igual tenemos oportunidades de igualdad. Se trata de una profesión muy retadora, pero las mujeres tenemos las suficientes cualidades para poder ejecutarlas. Entonces, tratemos de desarrollarnos en un campo ya sea de tecnología, de ciberseguridad, donde nos sintamos cómodas, porque no se necesita de todas las áreas para el campo de ciberseguridad, ya sea desde el área de derechos, desde educación, desde salud. Y igual tratar entre nosotros, entre los grupos, poder crear nuevas iniciativas que puedan impulsar esto, a que más mujeres se puedan unir. De igual forma, también de que puedan participar en charlas, webinars, talleres. Igual también hay muchos de estos de Capture the Flag, que son de desafíos de seguridad, donde de igual forma lo que nos ayuda es a poder aprender y nos permita a nosotros desafiarnos de que sí podemos hacerlo, o si no sabemos hacerlo, preguntarle a otra, a otra de cómo podemos desarrollar esto, que nos está inquietando, ¿no? Y entonces poder de esta forma poder esto, mostrar las capacidades que nosotras tenemos. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay millones de actividades y millones de networking es clave, ¿no? Porque al final del día, el relacionamiento es lo que nos lleva a nosotros. De hecho, el relacionamiento fue lo que nos trajo aquí, a conversar y estar juntas y compartir una tarde súper amena. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Stacy, por compartirnos tus consejos. Y ahora vamos con Erika. Erika, quiero que nos cuentes un poco sobre, sobre, estamos entrando en materia, así que... Porque quiero que me cuenten un poco las organizaciones, pero en este momento quiero escuchar a Erika. Erika, por favor, cuéntanos cuál es ese consejo que le das a la audiencia y a las mujeres que nos están escuchando en este momento para no abandonar ese camino. Sí, así mismo, como ha comentado Susana, como ha comentado Stacy, creo que la tecnología y el área de la ciberseguridad son áreas donde hay mucho cambio constantemente. Cada día encuentras algo nuevo, conoces algo nuevo. Y es tan cambiante que uno se tiene que mover en esa rueda. En definitiva, el hecho de que participes de reuniones, de miro, de talleres, es muchísimo. Por lo menos yo, desde mi experiencia, fue así. O sea, creo que muchas de las decisiones que yo he tomado a nivel profesional han sido porque he participado de algo y me ha llamado la atención y digo, oye, quiero estar ahí, pues. Yo digo que yo llegué a Bucet, creo que fue por la decisión de una profesora que nos dijo a una universidad, oigan, participen conmigo de una reunión, de una comunidad en seguridad que está creciendo. Y dije, bueno, vamos para allá. Y llegó ahí, miren, estoy aquí hablando con ustedes. Yo creo que si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento de querer ir a impulsar, de querer ser, conocer a más personas en esta área. Y sobre todo si había mujeres, porque es eso. Cuando uno llega a veces a talleres, siempre las mujeres se reciben y se echan para atrás y dicen, hay muchos hombres, ¿qué hago? O sea, converso, no converso. Y nada, chicas, yo lo que les digo, atrévense. Conversen, pregunten, anímense, participen. Sobre todo eso. Yo digo que es la palabra participación y no tengan miedo. Siempre busquen capítulos como ISO, como Waze, como Bucet, que estamos dispuestas a ayudarlas a que tengan esa comunicación, ese networking, esa oportunidad de conocer a otras chicas en el área de tecnología o ciberseguridad. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que me parece interesante, ya que están las tres ahí, si alguna persona, alguna mujer o que quiera formar parte de alguna organización y no saben cuál de las tres, pues aprueben las tres. ¿Por qué no? Fíjense que mira que en nuestra organización hay mujeres que son presidentes de otras organizaciones. Hay integrantes de otras organizaciones. Eso nos enriquece. No pensemos que si yo solamente soy de WIE, no puedo estar en ISO. Si soy de ISO, no puedo estar en GUSET. No, mentira. ¿Por qué no puedo estar en las tres? ¿Por qué no puedo trabajar en equipo con las tres? Unir estos equipos y adicionalmente recuerden el networking que mencionó Stacy, la mentoría que también nos mencionó Susana. Todo lo que nos ha mencionado de atreverse, esa palabra es clave. Atreverse que nos acaba de mencionar Erika. Entonces, definitivamente esos consejos, por favor, síganlo, síganlo. Y si desean formar parte, pues vamos a ver qué nos atrapa. A mí me gustaría saber cómo ustedes pueden atrapar a activar a esas mujeres que puedan formar parte de la organización. Y por eso, ya que estoy conversando contigo, Erika, en este momento, quiero que nos cuentes un poco y hablabas al principio, recuerdo la palabra, que utilizaste, estamos cambiando, siempre cambiamos, utilizaste esta palabra, ¿sí? Entonces, fíjate, este año fue un cambio para todos, un cambio, pues, tajante, impresionante con la pandemia. Yo quiero que nos cuentes, primero, cuáles son los tipos de actividades que ustedes realizan. Y en esta pandemia, ¿qué tipo de actividades han realizado? Pues, de manera general, para que podamos tener una mayor visibilidad de ustedes. Cuéntanos un poco, compártanos esta información. Claro, Elizabeth. Sí, en efecto, muchas de las actividades con las que se caracteriza BUSET como tal, son de hacer reuniones con chicas, de hablar de temas diversos, de hablar de temas desde que, ¿cómo fue hoy tu día en el trabajo? O desde qué cosas han estado aprendiendo en temas de seguridad, algunas, y qué se puede retroalimentar otras de ellos. Pero nuestras actividades en sí, ahorita mismo, han sido todas casi que virtuales con todo este tema de la pandemia. Creo que eso, muchas organizaciones incluso la tienen como que la actividad principal. Pero sí, nosotros hacemos muchos miros a reuniones en donde tocamos temas de emprendimiento, de enriquecimiento a nivel de conocimientos. Nosotros hemos tenido talleres también. Tuvimos un taller en febrero sobre cloud computing, sobre temas de cloud. Nosotros tuvimos también charlas con expositoras internacionales. También nosotros buscamos ese conocimiento internacional que otras chicas sientan que no solamente Panamá tratando de buscar o hacer crecer a las chicas, sino que ellas vean que a nivel mundial existen otras chicas que casi han pasado por el mismo proceso en el que, oye, no supe esto, ahora lo conozco y ahora lo comparto. Y entonces, es básicamente lo que nosotras casi que hacemos. Ahorita mismo estamos con un curso de formación en ciberseguridad. Es uno de los cursos que estamos manteniendo en este momento con todo esto de la pandemia. Y nada, buscamos siempre constantemente traerle temas nuevos de conocimiento en temas de ciberseguridad a las chicas, básicamente. Vale, excelente, excelente. Mira que por ahí estuve leyendo sobre un curso que quiero que les cuentes en un rato de ciberseguridad. Estuve y me pareció súper interesante. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a ver Stacy, cuéntanos un poco sobre, sobre esos. Por ahí estuve leyendo algo sobre IGFEM, creo que fue, pero, pero antes de eso quiero que les cuentes a nivel general, cuáles son esas actividades que han venido haciendo, que hace ISO, que hace la organización y que han venido haciendo en pandemia. A nivel general, compártenos esa información. Sí, claro, Lisbeth. Mira, en todo este tiempo de pandemia, nosotros esto, hemos realizado actividades como, por ejemplo, la violencia de género online y pandemia, lo que debes saber en tiempos de confinamientos. Esto aquí realmente, bueno, te lo contamos un poco más adelante, espero que me dijiste. Sí, fue realmente bastante interesante también cuál es el internet que queremos, pero aquí le estábamos dando un enfoque desde un panel de participación de expositoras mujeres, expertas ya de la sociedad civil, del sector público y también del sector privado. De igual forma, dentro del mismo capítulo de ISO, también hemos manejado desde otros grupos, por ejemplo, programas de alfabetización digital a líderes comunitarios de las comarcas, por ejemplo, de la comarca Emberá de Chagres, para así cumplir con un internet para todos. Entonces, es parte de muchas de las iniciativas que realizamos dentro del capítulo. Igual también seguimos los lineamientos de ISO global, donde hay muchas iniciativas ya desde la parte de gobernanza de internet y también desde el punto de vista de las mujeres. Vale, excelente. Me parece súper interesante porque fíjense que, bueno, hoy en día el internet llega no solamente a las personas que han estudiado carreras STEM, sino a todo el mundo. Entonces, ahí a muchas personas les podría interesar qué es lo que está pasando con el internet, qué es lo que ustedes trabajan a nivel, así, de la seguridad para tener un internet mucho más rápido, mucho más seguro, que pueda llegar a muchas más personas. Así que me encantan ese tipo de actividades que organiza desde ISO. Y bueno, Susana, cuéntanos un poco también las actividades que ustedes han venido realizando desde WIE y específicamente en pandemias, cómo les ha topado manejar ese cambio, ¿no? Cómo han sido esas actividades de la organización durante todo este año que han venido realizando. Las actividades que nosotros hacemos en WIE son muy variadas. Nosotros hacemos entre workshops, summits, a veces aprovechamos visitas de profesores de universidades extranjeras, organizamos reuniones, por ejemplo, en conjunto con Senacid, para compartir sobre motivacional, pueden ser charlas técnicas, summits. Y es muy curioso porque, bueno, para compartirles un poquito, realmente, nosotros y triple E, o sea, WIE, ISOC y WUSTEX, sí hemos trabajado juntos, pero no directamente con ustedes, pero sí lo hemos hecho. Por ejemplo, con ISOC, nosotros hacíamos unos años, trabajamos en conjunto en una editatón, no sé si recuerdan, con RAISA. El objetivo era agruparnos varias personas, varias mujeres, hombres también, y escribir en Wikipedia de mujeres sobresalientes de Panamá. Eso fue una editatón, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Y con Stephanie en WUSTEX también hemos conversado y cruzado algunas palabras para organizar algunos eventos en conjunto. O sea, creo que esa cinemia existe y nosotros continuamos haciendo este tipo de actividades. Tenemos un programa muy interesante que es como el programa Insignia, que va a amarrar a lo que les compartí al inicio de, primero, para tener mujeres en ciencia y tecnología, hay que hacer que esas mujeres estudien ciencia y tecnología. Y nosotros tenemos un programa que se llama STAR, que busca preuniversitariamente motivar a estudiantes a que opten por una carrera en ciencia y tecnología. O sea, que ahí empezamos a trabajar desde que están en primaria y en secundaria para que se interesen por ciencia y tomen una carrera. Porque hay muchos, parece mentira, pero yo pregunto a jóvenes que están decidiendo estudiar y les pregunto, oye, ¿qué quieres estudiar? Y uno le pregunta, ¿qué quieres estudiar ingeniería? Y todavía tiene respuestas como no, ingeniería es para hombres. Entonces, eso sorprende hoy día todavía recibir esas respuestas. Entonces, creo que hay un trabajo muy grande de parte de nosotros, los tres grupos, de romper ese paradigma en esas mentes de esos jóvenes en las escuelas, ¿no? Y de eso se trata el programa SAVE. Vale, perfecto. Bueno, sabes que me siento súper identificada con eso que comentaste, que hay que comenzar por los colegios, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate que yo hace muchos años tuve mi experiencia que yo en el colegio me iba súper bien en dibujo técnico, ¿no? Y en algún momento en biología también, entonces yo quería estudiar, no sabía si medicina, y después no sabía si quería estudiar arquitectura. Entonces, ¿sabes que uno en el colegio no se decide? Y después, en una de esas prácticas me tocó abrir un ojo de vaca, creo que fue, yo creo que se lo hacen a nivel mundial en el colegio, y un corazón, yo dije, no, yo no puedo estudiar medicina, definitivamente no. Pero eso no fue porque tuve un mentor, eso fue porque no tuve estómago, como dice uno, para estudiar medicina. Pero luego yo decía, no, me va muy bien en diseño gráfico, yo quiero estudiar arquitectura. Y todos los exámenes que le hacen a uno en el colegio, arrojaban, no, eres muy bueno para matemáticas, eres muy organizada, muy bueno en dibujo, pero fíjate que eso que mencionaban antes, tener un mentor, tener una guía, tener una persona que te diga, mira, yo te recomiendo, ojo, uno puede estudiar lo que uno quiera, y hoy en día hay carreras que uno ni siquiera se les imaginaba en la época de uno, ¿no? Que si youtuber, por ejemplo, uno no se imaginaba esa carrera, ser blogger, ¿cuánto yo me iba a imaginar a ser un blogger? Jamás en la vida, pero bueno, esas son carreras que vienen surgiendo. Y bueno, y yo siempre hablo de las carreras del futuro, entonces hay unas que en su época uno iba al psicólogo, pues ahora uno va al psicólogo, pero que te ayuda a alejarte un poco de la tecnología, porque vivimos todo el tiempo lleno, rodeados de la tecnología que comenzamos a tener enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo comento para compartir esa idea que tú dices de comenzar desde los niños. Si no hubiera sido porque a mí una persona me dijo, Liz, la arquitectura en este país no tiene futuro, yo estuviera estudiando otra carrera ahorita, y definitivamente no tenía futuro, yo soy de otro país, y yo soy ingeniero de sistemas, mención, gerencias y finanzas, y yo, wow, esta carrera es maravillosa, así que desde el colegio hay que ir guiando a las personas para que formen parte de este tipo de carreras, así que excelente. Y quiero que, me llamo mucho la atención, me gustaría que profundices mucho más en el programa Start. Cuéntanos un poco más sobre ese programa, qué hacen, qué necesitan, si es para colegios o es para universidades, qué necesitan para formar parte de esos programas. Expándenos un poquito más la información, por favor, Susana. Claro, bueno, Start es un acrónico, realmente significa Student Teacher and Research Engineering. Entonces, ¿qué significa Start? Es un conjunto de actividades que hacemos dentro de WIE para divulgar ciencias y STEM en general en niños y cualquier preuniversitario. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos dos programas Start en progreso, que le llamamos el Start 1, porque este está enfocado a niños de cuarto, quinto sectorado, o sea, entre 8 a 10 años de edad, y estamos trabajando en conjunto con tres escuelas de Panamá Norte públicas para, con los profesores, llevarles una técnica que se llama ciencia por indagación, que es para despertar esa chispa de curiosidad en los niños y que tengan ese pensamiento crítico desde jóvenes, desde bien pequeños. Entonces, con materiales sencillos como globos, binales, hacemos que en sus aulas de clases ellos creen ese experimento y se interesen por la ciencia, ¿no? Y trabajamos muy en conjunto con estudiantes de universidad. Ese es uno. El otro lo llamamos Start Dog, que es más enfocado a jóvenes de 14, 15, 16 años, y estamos trabajando con un colegio público de la ciudad donde llevamos emprendimiento. O sea, hacemos que los 200 chicos que escojamos trabajen en equipo, desarrollen soluciones, se llamamos los emprendedores STEM del futuro, porque la idea es que ellos creen su propio emprendimiento basado en STEM, hagan un pitch, sepan venderse a un inversionista y puedan darse a conocer. Entonces, estos dos programas son con fondos de la Embajada de Estados Unidos y con fondos de SEMAPIS con los que hemos aplicado. Y bueno, eso es lo que hacemos ahorita. Y poniéndose dentro de arena para que los chicos antes de que entren a la universidad ya quieran decir, quiero ser científico, quiero ser ingeniero, quiero ser matemático, o quiero estudiar algo de ingeniería. Ese es el objetivo principal que buscamos con el programa Start. Mira, me encanta porque yo creo que lo que ustedes están es desarrollando genios. Genios, genios tecnológicos. Así que felicitaciones. Les deseo todo el éxito del mundo en este programa Start. Entonces, bueno, ahora me gustaría que Erika nos cuente un poco. Ella mencionó algo y de hecho yo estuve leyendo un poco sobre los cursos, un curso, si mal no recuerdo, de ciberseguridad. Corrígeme, Erika, el curso que ustedes ofrecen. Sí, exacto, Lisbeth. Nosotros ahorita mismo estamos con un curso de formación en ciberseguridad. Es un curso bastante básico, se puede decir, pero que permite a las chicas que no saben de ciberseguridad o que están empezando en temas de ciberseguridad. Tener su primer pantallazo y que conozcan sobre este concepto y todo lo que conlleva realmente. Es un curso que está alrededor de las 11 semanas. Todos los sábados nos reunimos. Y todos los sábados tenemos tópicos nuevos. Incluso tenemos a empresas que nos han apoyado, como Fortin en Microsoft, que también próximamente nos va a apoyar con uno de los tópicos. Y esto ha sido como que un engranaje muy bonito, a tal punto de que hemos visto que muchas chicas han tenido muchísimo interés en seguir aprendiendo, en seguir conociendo en temas de ciberseguridad. Como se dice, todo esto es parte de lo que Bucet quiere transmitir, lo que busca Bucet en cada una de las chicas. Que siempre busquen esa sed de conocimiento. Y mediante este curso lo estamos logrando poco a poco. Realmente es como nuestro punto, nuestra versión 1.0. Pero estamos muy contenta del resultado que estamos viendo en cada una de las chicas. Incluso siempre cuando vemos los comentarios en el Zoom, cada vez que hay debates o hay preguntas relacionadas, siempre hay bastante motivación. Y eso es muy bueno y creo que es un gran resultado que estamos logrando. Pues, aparte de eso, aprovechando, nosotros también estamos colaborando, incluso con otras entidades, por lo menos mañana. Nosotros vamos a tener también un conversatorio donde vamos a explicarle a chicos cuáles son las carreras en ciberseguridad, incluso. O sea, qué carreras pueden buscar para estudiar este tópico que es muy bonito y muy interesante, que es el tema de la ciberseguridad. O sea, realmente es algo que estamos como que encaminándonos a que en este mes, que es el tema de la ciberseguridad, muchas personas o muchos jóvenes incluso puedan conocer este tema e incursionarse más en temas de ciberseguridad. Vale, excelente. Y estoy totalmente de acuerdo porque aquellas personas que quieran estar en el mundo de ciberseguridad deben formarse. Si les gusta, comiencen por este tipo de cursos básicos y poco a poco se van a dar cuenta que se van a enamorar. Hace unos años no se hablaba de ciberseguridad, realmente ciberseguridad yo creo que viene también desde el nacimiento de Internet. Antes se hablaba era de seguridad y seguridad física, seguridad lógica y hoy en día se habla de ciberseguridad y no solamente ciberseguridad, ciber, ciberabogada, ciber. La palabra ciber nos lleva a todo lo que es digital, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Así que excelente y también deseo mucho éxito en ese curso, versión como dices, 1.0, versión inicial. Pero yo sé que les va a ir espectacular y bueno, y tu sonrisa lo transmite. Transmite que te gusta lo que están haciendo y que están teniendo resultados positivos y eso es lo más bonito que pueden hacer. Ahora quiero que Stacy, yo le había comentado que yo había leído algo sobre IGFEM, que eso tiene que ver con, si mal no recuerdo, corrígeme Stacy, porque quiero que nos profundicen un poco más de eso sobre la gobernanza de mujeres en Internet. ¿No? Eso no sé si fue una iniciativa, un evento que se hizo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito también más de eso para que conozcamos qué viene haciendo ISOC de la mano de la mujer en Internet. Sí, claro. Bueno, esta iniciativa lo que busca es más mujeres en la gobernanza de Internet. Realmente lo que se buscó fue un grupo de mujeres en Internet Sociedad y Capítulo de Panamá, junto con IPANDETEC, y uniéndonos para crear esta iniciativa de IGFEM, Internet Governance Forum, que surgió para que las mujeres tuvieran el espacio de compartir, aprender y reflexionar, ¿no? Sobre nosotras. Entonces, ahí más que todo lo que buscábamos era poder demostrar que otras mujeres pudieran hablar sobre estos temas y también fomentar la diversidad en estos foros, porque es importante permitir que las niñas noten que también pueden interesarse por carreras técnicas, convertirse en las mujeres que lideren espacios dentro del ámbito tecnológico, para así poder ayudar a cerrar lo que es la brecha de género que se tiene actualmente. Y esto realmente solamente se logra es impulsando una mayor participación de las mujeres en todos estos aspectos relacionados al desarrollo de Internet, tecnología y ciberseguridad. De igual forma, dentro de esta iniciativa que se realizó en este año 2020, también nos enfocamos también en lo que es la violencia de género, que tuvimos la participación de una referente de México con apoyo de IPAN-DT, que es una activista que trabaja temas de violencia digital contra las mujeres y parte del acoso. Que de igual forma, está ahí y queríamos demostrar también lo que era la iniciativa que ellos tienen de acoso.online, que realmente ellos lo que buscan como una plataforma de cómo pueden tener herramientas para resistir contra el tema muy específico de la pornografía no consentida. Y así es una plataforma de información legal y ellos de igual forma están, tienen presencia en 17 países. Realmente ahorita mismo todo el tema de la violencia digital es algo que está surgiendo y más ahora inclusive con todo el tema de la pandemia que nos ha obligado a volcarnos hacia todo el mundo digital. Y es importante que podemos concientizar a las personas de que todos estos temas existen y cómo pueden poder evitar ser víctimas de estos temas. Y de igual forma, dentro de lo que es ISOC, también estamos manejando también campañas con grupos de enfoque para jóvenes entre 13 y 18 años, para ser como una especie de focus group para temas respecto a ciberseguridad, obtener datos de qué es lo que piensan los jóvenes de la ciberseguridad, para poder entonces allí tomar como que una pieza piloto de cómo podemos empezar esta campaña para poder llegarle a los adolescentes sobre estos temas de ciberseguridad y todo el ámbito del Internet. Que si bien ahora las nuevas generaciones nacieron con el Internet, tienen con el Internet y no pueden vivir sin el Internet, pero también es importante de que le podamos hablar de que hay temas dentro del Internet que les pueden afectar su vida personal y lo que realmente se busca es evitar que les pueda afectar. Mira, yo no soy de las generaciones que nacieron con el Internet, pero yo no puedo vivir sin el Internet, te lo puedo garantizar. Por cierto, gracias al Internet me puedo comunicar con la audiencia y puedo conocer algunas preguntas. Y dentro de todo lo que hemos venido hablando, pues, resulta que hay algunas preguntas que han hecho por ahí y me las han mandado. Así que voy a hacérsela porque la voy a leer. Me dice, alguien pregunta, ¿cómo puedo encontrar un mentor en ciberseguridad? Yo creo que esta pregunta definitivamente va para Susana, que fue quien mencionó el mentor, ¿no? ¿Me recuerdan si fue Susana? Susana, te ganaste la pregunta. Tú recomendaste que debíamos tener un mentor. Entonces, aquí nos hacen esa pregunta, ¿cómo puedo encontrar un mentor en ciberseguridad? Yo creo que eso depende de en qué contexto estás. Si estás en la universidad, obviamente ahí hay un círculo muy interesante de profesores que puedes encontrar en temas de ciberseguridad. Si ya eres profesional, yo creo que el mejor aliado es LinkedIn, ¿no? Uno puede encontrar en LinkedIn muchos profesionales de ciberseguridad y creo que mandar un mensaje, como le dije al principio, ¿no? Atreverse es el paso secreto. ¿Cuál es el temor de que te digan no? Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Así que usemos LinkedIn. Busquemos a esas personas que comenten, mira, has visto tu trabajo y me gustaría preguntarte algo, quisiera saber esto, X, Y, Senta, y posiblemente la persona muy evidentemente les ayude y quién sabe, ¿no? Esta conexión se puede empezar a formar y puede a partir de allí, ¿no? Otros lugares que pueden encontrar mentores son a través de los networking, de los eventos, participando en voluntariado, por ejemplo, yendo a eventos de voluntariado que los conecten con otras personas de otras áreas. Por ejemplo, siendo parte de IEEE, de WUSTAG, de ITO, creo que eso es uno de los mejores lugares para encontrar mentores. Así que ahí le... Me encantó, ese tip me encantó, así que sería espectacular que las busquen en LinkedIn, que les hablen, porque tienen a tres mentoras en este momento, cuatro también, si quieren, yo puedo ser su mentora, pero no, en Panamá tienen tres excelentes mentoras, que se llama Erika, esta Susana, esta Stacy, que hoy en día, que Susana nos acaba de comentar, que se han propuesto para ayudarlos en ciberseguridad, así que aprovechen. Susana dijo, no digan que no, porque no lo tienen por defecto, entonces te ganaste esa pregunta y muchísimo me encantó tu respuesta, Susana. Ahora aquí hay otra pregunta que me hacen y es, pregunta, ¿qué consejo le diría a las chicas que están actualmente estudiando una carrera de ingeniería o carrera STEM para mantenerse motivada y dejarse llevar por los miedos? Yo pensaría, le pueden responder las tres si quieres, pero yo pensaría que esta es una pregunta ideal para Erika, porque ella habló de cambios, ella habló de atreverse, ella habló de la universidad, del colegio, entonces yo no sé, Erika, si quieres responder esta pregunta, me cuentas si quieres que te la lea de nuevo o si la tienes ahí la respuesta. No vale, dice, mira, yo, 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 mi consejo creo que el principal en todo esto es que sean perseverantes, no desmayen en sus sueños, o sea, si ese es su sueño, vayan con esa punta de flecha en todos los sentidos, apóyense en el sentido de que si necesitas ayuda, como te ha comentado Susana, este, por lo menos ya conociste a tres organizaciones capaces de ayudarte, partiendo de allí, y mantente siempre firme en tus sueños, nunca desmayen en eso, nunca, nunca te permitas que alguien te diga que no puedes ser capaz, no, eso no existe. Te voy a comentar algo, yo en algún momento, a mí me dijeron que por la edad que tenía no podía tocar violín, a mí eso fue como que me estás retando, nada, lo intenté, logré, y por varios años logré tocar violín, y tocaba violín, y no por mi edad, porque muchos músicos dicen que a medida que creces, tus articulaciones en los dedos, o sea, se dificulta más, pero no, yo toqué violín, o sea, y es un ejemplo que te traigo a colación para que lo tengas presente, o sea, no te rindas ante algo, o sea, no, ustedes siempre traten de tenerlo presente, o sea, sean siempre perseverantes en su sueño, nunca desmayen algo, si lo quieren, propóngaselo y lograselo porque lo pueden lograr. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Algunas, no sé si Susana o Stacy quieran decir algo adicional, o quieren que les dé la siguiente pregunta que es muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, perfecto, bueno, aquí me dicen, ¿ustedes trabajan en actividades junto al gobierno, en acciones como esta? No sé cuál de las tres quiere compartir información, no sé si Stacy o Susana o Erika, ¿quién se atreve a compartir esa información sobre el gobierno? ¿Trabajan con entidades de gobierno? A ver. Sí, bueno, realmente, Liz Beck, desde ISOC, como yo les mencionaba al inicio, realmente nosotros buscamos un internet para todos, igual se trabaja con gobierno, sociedad civil, cualquier otro grupo que quiera trabajar, nosotros los invitamos a que puedan trabajar con nosotros, unirse al capítulo de ISOC Panamá, ya sea desde WOSEC, desde IEEE, pero realmente todos los grupos, o sea, desde persona natural, nosotros estamos abiertos a poder trabajar porque realmente nosotros lo que buscamos es ser un punto de referencia nacional, social, educativa y política relacionada a todo el tema de internet, igualmente tenemos desde también de ciberseguridad, tenemos al grupo de mujeres, no, hay muchas, muchas realmente actividades e iniciativas que tenemos en el capítulo y que realmente lo que buscamos es eso, ¿no? Poder trabajar con el gobierno en todo este tema, inclusive de redes comunitarias, que podamos esto, darle como que esa visibilidad a las personas que pueden tener, de que tienen derecho a poder tener acceso al internet, que ahora en estos momentos inclusive es hasta lo más importante para que los niños les pueda llegar la educación en estos momentos adicionales de la televisión que se está realizando aquí en Panamá, ¿no? Entonces, sí, realmente nosotros recibimos todo el apoyo, todo el apoyo que de cualquier grupo que quiera vincularse, ya sea gobierno o sociedad civil, estamos abiertos para que puedan trabajar con nosotros en las iniciativas. Perfecto. Y bueno, ya les voy a dar los datos, ahorita cada uno de ustedes les voy a preguntar en unos minutos los datos, cómo hacen para formar parte de sus organizaciones, porque ya preguntaron, pero estoy dejando esa pregunta para más tarde. Aquí hay una muy interesante que hace, y muchísimas gracias, Casey, por tu aporte, definitivamente, todo lo que están haciendo ustedes como organizaciones en Panamá, en ciberseguridad, en internet, en todo lo que tiene que ver con esta concienciación tecnológica es sumamente importante. Entonces, aquí preguntan algo que es, la siguiente pregunta es, ¿cómo superaron el reto salarial? Usualmente la mujer se remunera menos salarialmente, a pesar de aportar incluso más. Entonces, eso sí me gustaría que cada una responda cómo superó ese reto, ¿no? Ese reto salarial, entonces no sé si tú, Stacy, quieras compartirnos esa información, y luego seguimos con Susana y después con Erika, que nos compartan cómo superaron ese reto. Y bueno, en mi caso personal, realmente no tuve ese, como que esa desigualdad en el tema salarial. Realmente, siempre ganaba lo que igual mis compañeros hombres ganaban, o sea, que por esa parte no tuve como ese problema del reto salarial. ¡Felicitaciones! Sí, no, la verdad, inclusive, una anécdota, inclusive tuve en un momento un compañero que yo ganaba un poco más que él, a pesar de que era mujer. Entonces, por mi parte, en lo personal, no sé, he escuchado de otras chicas que dicen lo contrario, pero bueno, he tenido esa suerte. Claro, claro, no, bueno, excelente. Pues, claro, organizaciones donde no ha habido ese tema por ser mujer o ser hombre, sino que ya han tenido como que esta línea de que solamente por la posición. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Susana, cómo superaste este reto salarial que la audiencia tiene esa curiosidad de saber cómo mujeres exitosas como ustedes han superado este tipo de retos. Eso es bien curioso porque, de hecho, cuando hablamos de equidad de género, hay un caso muy interesante, no sé si hayan escuchado, de los currículums, que ponen un currículum en un experimento, ¿no? Ponen un currículum en un hombre femenino y el otro en masculino, pero los dos tienen los mismos skills, o sea, tienen los mismos, las mismas estrellas, las mismas habilidades, o sea, no hay diferencia en educación ni nada, pero uno es hombre y uno es mujer. Entonces, lo más me agarra misión, y adivinen quién es el que siempre tiene ese como la inclinación a que tiene que ganar más, el que es hombre, ¿no? Y es una realidad porque hay ciertos prejuicios. A mí personalmente no, o sea, yo no he sentido como que es un reto el tema del salario. Lo que yo recomendaría a los que están en este dilema es no tener miedo a, lo mismo que iba diciendo, no tener miedo a preguntar. O sea, creo que las mujeres tendemos mucho a sentir que somos menos capaces. Y cuando preguntan, ¿quién sabe? Dígame su nivel de programación en Python, de 1 al 10. Entonces, son un 8, pero dicen 6, 7, pero si tú solo preguntas a un hombre, que es un 8, dicen 10. Entonces, creo que ahí las mujeres tenemos que ser un poquito más agresivas, que es algo que tenemos que empezar a inculcarnos, y a nosotros, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que seamos más proactivos en este aspecto, ¿no? Y creo que ahí es atreverse, ese es el mensaje final. Atreverse, no tener miedo a pedir un aumento si ustedes sienten que están haciendo un trabajo que es par a otro que está ganando más. Hay que atreverse. Excelente, excelente, totalmente, atreverse. Y ojo, una de las cosas que nos pasa a las mujeres es que nosotros somos perfeccionistas. Nosotros, si no lo sabemos a la perfección, no nos postulamos. Si nosotros hacemos la maravilla que tenemos la mayoría de los títulos, no aplicamos. Pues no, ¿por qué no? Vamos a ver qué nos cuenta Erika. Erika, cuéntanos un poco sobre este reto a nivel salarial. ¿Cómo lo superas? Bueno, yo, dentro de mis años de carrera profesional, se puede decir, o en el trabajo que he estado, no he tenido ese, creo yo, o que yo sepa, no he tenido ese inconveniente. Creo que tú no sepas, a lo mejor, a lo mejor no sepas. Que yo sepa, que yo sepa. No, no creo que, o sea, dentro de todo, siempre he tenido como una buena valoración y ha sido porque uno como profesional, cuando uno va creciendo, uno se va, como se dice, cotizando en ese sentido. Uno va creciendo, estudiando sobre todo, pues, incluyendo siempre estos hitos dentro de tu currículo. Oye, ya tomó una certificación, así que va para el currículo. Ya, ya tuve una maestría, va para el currículo. Entonces, a veces, muchos de esos son los que buscan realmente, ah, mira, esta chica está preparada, va todo. Y creo que eso es tu primera carta de presentación siempre, pues. Pero no hay, no hay mejor clave para saber que vas a ser una persona muy bien postulada y, sobre todo, que te valoren bien. Y no es más que nada el hecho de que siempre tengas ese sentido de querer aprender, de querer apoyar sobre todo. Que cuando vayas a esa entrevista, no te vendas solamente tú como persona, sino es que yo puedo hacer crecer tu empresa. Y yo pienso que esa es como la clave siempre cuando, cuando estés enfrente de una, de una entrevista. Así que, para mí, desde mi perspectiva, no he tenido ese tipo de estereotipos. Pero yo pienso que esa es como la primera clave tú como profesional. Sí, me encanta, me encanta. Definitivamente nosotros, no solamente es vendernos como nosotros. Lo que tú dices es totalmente cierto, sino cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar. Y la mejor muestra es lo que ustedes están haciendo hoy en día. Seguramente son mamás, son esposas, trabajan y adicionalmente son voluntarios en organizaciones. ¿Por qué? Porque están aportando a la sociedad y pueden ayudar a otros a seguir creciendo. Así que me parece maravilloso. Así que, por favor, quiero saber cómo, o mejor dicho, la audiencia. Por favor, preparen lápiz, papel o bolígrafo o pongan el celular a grabar. ¿Cómo hacemos para formar parte de cada una de las organizaciones? Comencemos, Erika. Si yo quiero formar, o las personas que te están escuchando quieren formar parte de Gusev. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que escribir? Cuéntanos. Bueno, para pertenecer a Gusev, simplemente quieres aprender seguridad informática. Si quieres aprender ciberseguridad, este es de paso. Ya, si tienes ese ánimo, aquí lo puedes buscar de una vez. Pero, si quieres contactarnos, puedes escribirnos a info arroba wussetpanamá.com. W, es de W, O, S, E, C, Panamá.com. Nos puedes escribir allí. Nos puedes buscar en Miro. Nos puedes buscar en Instagram. Y nos puedes buscar también en LinkedIn como wussetpanamá. Así mismo nos puedes buscar y nos vas a encontrar. Puedes escribirnos, Sheila, Stephanie o yo. Te podríamos estar escribiendo en cualquier momento que te decías, quizás, participar dentro de nuestro capítulo. Y nada, te pondríamos en contacto. Y en un cerrar de ojo ya estás dentro de nuestro grupo de WhatsApp. Excelente. Recuerden, info arroba wussetpanamá.com. W, O, S, E, C, Panamá.com. Recuerden también en Instagram, en LinkedIn, por todos lados. Si lo pueden colocar en el chat, colóquenlo. Bueno, y ahora vámonos para Stacy. Si queremos formar parte de ISO, ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde escribimos a nuestra página? Vamos, como hacemos. Cuéntenos un poco, Stacy. Sí, claro. Bueno, primero, que estén interesados en todo el tema de Internet, redes comunitarias. De igual forma, también de ciberseguridad. Cualquier iniciativa que tenga que ver con este tema, nos pueden contactar a info arroba ISO y SOC punto org punto pa. Ahí entonces se les contesta nuestro grupo de trabajo de membresía. Realmente estamos abiertos a que muchos más puedan trabajar en todas las iniciativas que tenemos. De igual forma, nuestras redes sociales, tenemos Twitter, ISO Panamá. Igual en Instagram tenemos a ISO PA y en LinkedIn también ISO Panamá. Ahí nos pueden contactar y, claro, ser parte de todas nuestras iniciativas. Excelente. Por favor, repítenos el correo. Info arroba ISO punto org punto pa. Perfecto, ISO es ISO C punto org punto pa. Y los invitamos, por favor, a que le escriban a los, entren a las páginas web, a Instagram, a LinkedIn, los busquen y si quieren formar parte de la organización de ISO en particular. Y la tercera organización, por favor, Susana, no, no, ya estamos a punto de terminar, aunque me encantaría seguir conversando por ustedes, con ustedes, pero entiendo que el tiempo es oro y tenemos que, bueno, en algún momento terminar. Entonces, Susana, cuéntanos un poco cómo hacemos para contactarlo. Quiero formar parte de WIE. ¿Cómo hago WIE de Panamá? ¿A dónde escribimos? Bueno, para ser miembro de WIE, primero hay que ser miembro de la IEE. Entonces, para ser miembro de la IEE se va a la página oficial de IEE y, bueno, voy a ser bien honesta con ustedes. La membresía no es gratuita, tiene un costo. Bueno, eso lo cubre, lo paga, perdón, lo costea, lo tiene que costearse para la IEE, pero quiero aprovechar un espacio, voy a robar un poquito de segundos para decir el beneficio que da la membresía de IEE. Por ejemplo, te hagas acceso a todo el portal de toda la documentación y los papers, investigaciones que están disponibles en la IEE de forma gratuita. Si eres miembro, tienes descuentos en los congresos, tienes un alias de archivo, incluso puedes acceder a todos los grants que la IEE tiene a nivel mundial para hacer proyectos, tanto técnicos como humanitarios, ¿no? Así que tiene costo, es cierto, es un costo pequeño anual, pero tienen acceso a un montón de herramientas para ser miembro de IEE. Y para ser miembro de IEE, bueno, también tiene costo, pero igual, tienen que ser miembro de IEE. Lo que sí les sugiero es que si quieren ser voluntarios, no importa, escríbanme a IEE Panamá, sería WEE Panamá, arroba IEE, o sea, IEE.org, escríbanme y estamos dispuestos a recibir cualquier voluntario, ayudarnos a hacer todas las actividades que nosotros tenemos planeadas, charlas, seminarios, el programa de esta hora, así que manos necesitamos. Excelente, ¿no? Y fíjense, si bien. Obtener recursos, sí, entonces no sienten que esto es un gasto, sino véanlo como una inversión para su crecimiento personal y profesional, ¿vale? Entonces, es súper enriquecedor. El tiempo ha pasado y no nos hemos dado cuenta que llevamos más de una hora hablando, chicas, les cuento. Yo debo, estoy que me tomo un vaso de agua inmediatamente, pero quiero seguir conversando. Yo no me quiero ir antes sin hacerles una pregunta, Clavi. Yo creo que con esta pregunta nos vamos a despedir. Así que piénsenlo bien. Yo quiero que compartan con la audiencia un mensaje, no sé, un mensaje motivador o una frase, una palabra que las identifique a ustedes como mujeres. Y como es el primer conversatorio de ciberseguridad, quiero que sea muy, muy, muy motivador que las identifique a ustedes como mujeres en la ciberseguridad. ¿Qué mensaje nos quieren dar, le quieren dar a la audiencia, por favor, el día de hoy para ya finalmente despedirnos? Así que las escucho. Ahorita que estamos contigo, Susana, comencemos contigo. Vamos. Bueno, creo que el mensaje que daría, en pocas palabras, sería perseverar. Creo que todos tenemos, no importa cuántas puertas se nos cierren, no importa cuántos no nos digan, no importa que algo fallemos, siempre intentarlo, intentarlo. O sea, los grandes exitosos o los grandes millonarios nunca empezaron grandes. O sea, siempre empezaron con mucho fracaso, muchas fallas y es normal. Y, bueno, si están en ciberseguridad y tienen problemas, sienten que no es una carrera ustedes, yo digo que sigan, perseveren y créanme que la luz se va al final del camino y el que persevera al cambio. Ese es mi mensaje. Excelente. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos ahora a ver quién nos quiere dar su mensaje. Stacy, cuéntanos, te quiero escuchar. Yo sé que nos tienes un súper mensaje de motivador para toda la audiencia el día de hoy. Bueno, sí, claro. Bueno, estoy de acuerdo con Susana, realmente ese es igual mi mensaje de perseverar, pero de igual forma, así como perseverar, también no tener miedo. Atreverse. Atreverse a que sí es posible lo que realmente tú quieres hacer. Si quieres estar en el mundo de ciberseguridad, atrévete a estudiarlo, a practicarlo, a hacerlo. Y si no estás dentro de él, continúa, porque puede ser que en algún momento llegue esa oportunidad de que aquí este es tu momento y tómalo. Entonces, debemos de estar preparados para ello. Aunque no estemos dentro del mundo de ciberseguridad, estamos en tecnología o estamos en otro, atrévanse, no tengan miedo, practiquen mucho y perseveran. Porque, como decía Susana, el que persevera alcanza. Muy bien, muy bien. En mi país decimos el que persevera vence, pero me encanta lo de alcanzar. Bueno, y ahora vamos a correr con Erika. Por favor, Erika, compártenos tu mensaje, esa motivación, esa sonrisa al final. Tú, como mujer, ¿cómo te identificas con la seguridad? Puede ser una palabra, una frase, lo que quieras. Por favor, danos tu mensaje. Sí, mira, yo creo que yo todo lo resumo a lo que ha comentado Susana Preservera. Yo pienso que esa es la palabra clave en todo esto. Realmente, cuando uno se lo propone, uno puede lograr muchísimo, 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 muchísimo. Yo siempre, a nivel profesional, a nivel personal, siempre he tenido una frase también, es como una filosofía de vida, pero es que el mejor premio que te ofrece la vida es trabajar por algo duro que en verdad valga la pena. O sea, si tú en verdad estudias, o sea, si quieres en verdad emprender en ciberseguridad, quieres ser alguien que digan, oye, mira, esa muchacha es ese icono, tú quieres aprender ciberseguridad, es ella. Bueno, tienes que perseverar, tienes que luchar por ello y nada, el camino no va a ser fácil, no, nada de fácil en esta vida, pero lo importante es que cuando tengas un error, sepas cómo superarlo y de quién agarrarte y saber quién te puede alzar y decir, hey, vamos, sigue, continúa, que es difícil, pero lo puedes lograr. Y yo pienso que ese es como que mi mayor consejo, no desmayen en sus sueños, continúen, como me menciona Stacy, practiquen en toda instancia, no se conformen, sobre todo, no crean que a veces las cosas pueden ser más difíciles de lo que uno ve a veces, pero siempre va a haber una luz al final del camino, como menciona Susana, así que nada, chicas, miren, estamos aquí las tres reunidas contigo, Lisbeth, y nadie sabe lo que nos puede preparar el futuro y el día de mañana, quién sabe, y estas tres organizaciones o estas cuatro organizaciones con WUSI, estamos creando un megaproyecto a futuro, quién sabe, y ustedes pueden ser parte de ese motorcito que está llevando quizás ese proyecto, así que nada, chicas, anímense. Bueno, de verdad, yo vine aquí como moderadora, pero yo me voy súper motivada con todos los mensajes que ustedes me han dado esta tarde de hoy, hice algunas preguntas, también la audiencia, y si la audiencia preguntó es porque les encantó todo lo que ustedes están ofreciendo. Yo seguramente de aquí las voy a contactar, no sé si hoy, pero en el transcurso de la semana las voy a estar contactando porque me parece algo importante que como organizaciones, como mujeres, trabajemos en pro de la sociedad, en pro de seguir dejando esa huella y desarrollando cada día más mujeres, más personas en este mundo de tecnología, de internet, de ciberseguridad. Así que para cerrar, quiero dar las gracias a todo el comité que ha organizado este gran evento, a ustedes tres por todo ese mensaje que han compartido con la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, y por supuesto seguir trabajando de la mano en pro de esta gran labor que se hace en el día a día. Así que muchísimas gracias y por favor les pido a la audiencia que se mantengan ahí que todavía faltan, tenemos algunas sorpresas para el cierre de este gran evento. Gracias. Estimados asistentes, agradecemos su participación en el primer conversatorio de mujeres en ciberseguridad, creciendo juntas en tecnología y ciberseguridad. Le invitamos a unirse a las siguientes actividades virtuales que realizaremos en octubre, en conmemoración del mes de la concientización en ciberseguridad 2020. Para el respectivo registro, pueden visitar el sitio web ciberseguridad.innovación.gov.pa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.